Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Scorpio para el mes de septiembre. Mi querido Scorpio, este mes de septiembre, tu economía mejora desde la primera semana. Pagos, flujo, el dinero no solamente te llega, te rinde mucho, puedes pagar todas tus deudas, estás genial. Acuérdate de lo que platicábamos del mes pasado, de esta reflexión para los cambios. Cambios no impulsivos, cambios no viscerales, cambios sabios, cambios bien pensados, bien meditados y bien estructurados. Este es el mes ya de tomarlos en cuenta, acuérdate. Acuérdate mi amor, para el 23 de septiembre es luna creciente, que sería el momento adecuado de comenzar cualquier cambio que vayas a ejecutar en tu vida. Entonces, adelante. Acuérdate, si vas a buscar un trabajo nuevo, no renuncias de este trabajo, simple y sencillamente comienzas a moverte para conseguir el otro trabajo. Y ya que el otro trabajo lo tengas fijo y asegurado, entonces ahora sí te cambias de trabajo. Si tienes una empresa, un negocio, un puesto y decides ahora volverte godines, obviamente no vas a cerrar de entrada tu puesto o tu local. Lo primero que vas a hacer es empezar a buscar trabajo y ya que lo consigas, entonces ahora sí cierras tu negocio, pero ya teniendo asegurada la otra entrada. Entonces, este es un momento perfecto para cambios, renovaciones, mudanzas. Insisto, piénsalo, medítalo, prepáralo. Tienes hasta el 23 de septiembre para entonces ahora sí ya comenzarle a poner manos al asunto para que todo te salga súper próspero, súper bendecido y súper bien. Pero insisto, este momento, este mes es para renovarte. Comienza a crearte un nuevo futuro. Todas aquellas cosas que no te gustan, que te tienen insatisfecho, ya es momento de cambiarlas. Y insisto, me estoy refiriendo a tu casa, tu negocio, tu empresa. En la cuestión amorosa veo que tienes mucho fuego ahorita, andas súper apasionado, andas muy involucrado, muy apasionado, muy absorbente con tu relación de pareja. Ten cuidado porque cuando te entran rachas así, conforme tu pareja también se pone la misma sintonía y entonces es delicioso para ambos. Conforme también entonces te pones muy celoso, te pones muy posesivo y puedes estar teniendo graves problemas con tu pareja porque no entiendes por qué no se pone en la misma sintonía que tú. Mi amor, no es que te amen menos, es que no están en tu sintonía. Entonces tienes que ser más accesible y más empático porque también las necesidades y decisiones de tu pareja cuentan. Entonces lleguen a un término medio en el que los dos sean felices y no seas drástico. Veo muchas rupturas de parejas que podían seguir siendo excelentes parejas, que les podía ir de maravilla por un berrinche, por un apasionamiento, por un arranque. Entonces ten cuidado amor, no vayas a arruinar una relación de pareja que realmente amabas. Si no tienes pareja, veo que desde la semana 1 de este mes vas a encontrar a alguien. En alguna parte ya sabes que a ti te encanta hacer muchas cosas, en aquello que te encanta hacer vas a conocer a alguien y de verdad te va a traer loco todo el mes y todo el resto del año. Lo que puede ser una pareja estable, cuídalo porque realmente esa pareja te va a hacer muy muy feliz. En la salud te veo bastante bien, te veo bastante relajado, te veo bastante cómodo, cuida mucho tu sistema inmunológico, toma muchos jugos, trata de nutrirte. Acuérdate que tu alimento sea tu mejor medicamento. Entonces yo entiendo que a veces nos gusta comernos que la gordita, que la pizza, que la hamburguesita, pero también en paralelo que haya un equilibrio, o sea, 90% comida súper saludable y ya un 10% como de tu premio, no tu postre. Pero jugos, ensaladas, caldos, cremas, comida saludable pues, en todas sus presentaciones, sopa, arroz, guisado, etcétera, pero que sea saludable. Hay muchísima comida súper saludable que te puede ayudar, jugos, tecitos medicinales, etcétera. Nútrete, nútrete. Este es un mes para que te nutras, ¿vale? Nos estamos preparando para el arribo de tu cumpleaños. Necesitas estar sano, necesitas estar fuerte, para que precisamente en tus primeros 54 días de tu cumpleaños ya todo esté en el lugar y en la bendición y en la fortaleza que necesitas. Y obviamente para hacer todos esos cambios radicales que veo que ya se necesitan, es tiempo de hacerse en tu vida, necesitas tener fuerza, salud y buen estado de ánimo. Porque acuérdate, mi vida, cuando estamos enfermos ni tú ni nadie tiene buen ánimo. Entonces necesitas estar sano y animado y fuerte para poder tener el ánimo adecuado y el criterio adecuado para hacer todo lo que tienes que hacer sin forzarte tanto que te enfermes, ¿vale? Bueno, este mes, mi querido Scorpio, me gustaría mucho que coloques en un plato blanco tres rosas rosas, una naranja y tres manzanas rojas. Pues sí, tal cual, vas a colocar las flores, vas a colocar las naranjas, las manzanas, vas a espolvorearlo con un poquito de canela en polvo y polvo de oro. Si no consigues polvo de oro porque luego en las tiendas esotéricas te lo venden ridículamente caro, ve a cualquier papelería y compra diamantina rosa, amor, que el polvo de oro no deja de ser polvo dorado. Entonces no tienes que gastarte los cientos de pesos por algo que finalmente con diamantina de la papelería que te sale baratísima, está bien, o si tú quieres lentejuelas doradas, tiene que haber elemento dorado, ¿ok? Y espolvoreáselo en la parte de arriba. Invoca a Dios, invoca a tu ángel de la guarda e invoca al arcángel Gabriel y pídele a él que te dé la bendición, que te dé la ayuda y que te dé la fortaleza para hacer estos cambios radicales que tienes que hacer para mejorar tu nuevo ciclo de vida. Porque viene un nuevo ciclo de vida de 7 años para ti y este es el momento en el que necesitas cambiarlo y mejorarlo. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú siembres en este año y en estos meses que te he estado pidiendo que reflexiones, que seas honesto contigo, que hagas correctamente las cosas, va a determinar cómo te va a ir en los próximos 7 años, cielo. Sin presiones, sin, sin, ah, no, 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 pero piénsalo. Todo lo que tú hagas ahorita, los próximos 7 años vas a estar viviendo de las consecuencias. Entonces, si estás viviendo en un lugar que te choca, los próximos 7 años vas a seguir viviendo ahí porque tú no hiciste nada por moverte de ahí. Si estás en un trabajo que odias, la misma. Entonces, seamos coherentes. Ya te expliqué que es con coherencia, tranquilo, bien hecho, sabiamente, pero a meterle caña, ¿ok? Entonces, bendices esto, briseate tú todas las mañanas con loción de agua florida, sin ropa y ya te puedes vestir y salir adelante. Persínate, invoca a Dios Padre. Invoca mucho al Arcángel Gabriel todo este mes pidiéndole la sabiduría y la bendición de Dios para tomar las mejores decisiones y que se te abran las puertas, los caminos y los senderos para hacer esos cambios de manera radical que te van a ayudar y te van a bendecir mucho. En cuanto a este platón se vean las frutas ya un poquito en mal estado, inmediatamente en una bolsa de basura las vas a tirar, le amarras la bolsa, rocias de agua bendita, lavas el platón con cloro y vuelves a colocar esta limpia, ¿ok? La idea es que esta limpia esté las cuatro semanas, ¿vale? Si no quieres, si a los tres días se amuela y a lo mejor dices, esta semana no me alcanza para gastar en hacer otra limpia, pero mínimo si la próxima semana, el próximo lunes, vuelve a poner otra y al siguiente lunes otra y al siguiente lunes otra. Pero insisto, si lo que pudieras hacer es que todo el tiempo esté una limpia colocada, estaría genial. Bueno, mi vida, te mando muchos besos. Si este video te gustó, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Y acuérdate, si te interesaría una lectura de tarot, nosotros hacemos lectura de tarot de Marsella y de Los Ángeles y te damos todos los rituales que necesites para sanar, curar y encauzar tu vida y esta decisión tan importante que va a marcar tus próximos siete años. Bueno, al final del video vamos a tener toda la información para que te pongas en contacto conmigo. Muchos besitos, linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.